¡Viva México! Pues bienvenido a mi riconcito que se llama Viva México, donde estamos hablando de cosas mexicanas, muy mexicanas y más mexicanas. Y pues hoy estoy vestida en una prenda hermosísima y no estoy creciendo porque es mía, no, porque la prenda está de veras, es una joyita. Y desafortunadamente no estamos en Oaxaca, como podrían pensar, por la ropa que estoy usando. No les voy a decir dónde estamos. Les invito a que en comentarios, entre otros, por favor, intenten adivinar dónde estamos. Creo que Diego no está mostrando nada así muy típico para que sería una pista, pero si se verían una vueltecita por mi canal, seguramente podrían, pues, imaginarse más o menos dónde podríamos estar. Pero de todas maneras, si preguntan, pues les contesto para que tengan las pistas. Y pues hoy quiero hablar de esta hermosa, hermosa, hermosa prenda. Primero les voy a contar mi historia personal. Un año me invitó Diego, después de que estuvimos en Querétaro, para las fechas de Navidad, enfriándonos, que si quería ir a Oaxaca, dije, sí, bueno, quiero ir. Nos fuimos en chamaras, en ropa térmica, en todo, todo, todo equipaje para invierno. Llegamos a Oaxaca y en la noche fuimos a dormir. En el día siguiente hacía un calor para los shorts y playeras. Y pues yo, como me encanta el sol y todo eso, pues estaba fascinada. Ya fue amor a la primera vista. Y luego, poco a poquito, empecé a descubrir diferentes cosas de Oaxaca. Fuimos varias veces, creo que como que seis veces juntos hasta ahorita. Ya hace falta. Pero sí, hasta ahorita fuimos como seis veces. Pero amo tanto a Oaxaca que se me ocurrió cuando Diego me pidió la mano preguntar si nos podríamos pasar allá. Entonces sí, nos echamos otra de nuestras aventuras, que ya les dije que estamos medio locos. Y pues nos fuimos con la organizadora de la boda, porque fue lejos, ¿no? Nosotros vivíamos en ese entonces en la Ciudad de México. Y yo quería, yo vi esta ropa allá y yo quería tener, pues una así, para casarme. Y ya gastamos un buen de dinero, como se imaginan en la boda. Pues invita uno a muchas personas, hay que pagar comida, al jardín y todo. Y checamos los precios y sí, estaban bastante altos. Y bien merecidos, porque pues imagínense cuántas horas están bordando esto, todo eso, todas esas cositas hermosas. Sí, está bien merecido. Pero de todas maneras, pues cuesta trabajo pagarla ya. Dije, ay, ojalá que sí se va a poder. Y pasamos por un mercadito con las artesanías. Y allá estaba una señora y preguntamos qué precio tenía. Y dijo, ¿qué cree? Tengo aquí una pieza que me la pidieron y nunca lo recogieron. Y no sé, dijo, si quiere probarla y si le queda, pues les doy un precio económico. Ya lo probé, pero me quedaba muy corto, porque estoy muy alta. Dijo, ay, que creo, lamentablemente no. Y dijo, ¿qué pasó? Dije, pues está un poquito corta. Dijo, mire, aquí les cambio el encaje, este, que estaba más cortito antes. Y dijo, les voy a poner uno más largo para que le quede. Entonces ya, ya quedó, ya se cumplió mi sueño. Y pues no fue mi vestido de novia, porque es bien blanco, como la mayoría de las novias. Pero en Eslovenia hay una tradición que después de la medianoche, la novia se cambia a otro vestido. Esto simboliza, pues, que entras a la vida de la esposa, que ya no eres novia, sino esposa. Entonces después de la medianoche sí me cambié. Y honestamente pusimos, pues, musiquita bien mexicana, pusimos la calenda, pusimos de... Zandunga. Zandunga. Y pusimos de... México en la piel. A México en la piel de Luis Miguel. Entonces, pues, hicimos llorar dos que tres personitas allá. Y pues fue un momento muy, muy, muy bonito. Entonces tengo muy bonitas memorias con mi vestido, con mi este vestido. Y pues este vestido, ¿de dónde origina Diego exactamente? De Oaxaca, ¿no? Pero son tres pueblitos que sobresaltan. Así es. Déjame te digo. Esos pueblitos son de Juchitán, de Zaragoza, Matías Romero y Santo Domingo, Tehuantepec. Y allá hay matriarcado, ¿no? Lo que quiere decir, pues, que... Matriarcado. Matriarcado. Que la mujer es la jefa de la familia, ¿no? Pues, yo digo que están todas las familias, pero ya se sabe eso. Entonces, pues, también representan con sus trajes típicos, que es tan hermoso, tan llamativo, ¿no? Hasta que se ve, creo que así, poderoso, fuerte, ¿no? Sí. Que es que somos las fuertes, ¿no? Y igual, la misma intención tiene la joya, igual que es de allá. Hay piezas del oro, y los míos no son de oro, sino de color oro, pero son igual de hermosos. Igual son enormes, porque además que son muy bonitas así, arretas también, y la pulsera. Además que son hermosos, con el tamaño, igual demuestran el poder de la mujer. Y, pues, sí, yo creo que se ve hermosísimo. Y las mujeres allá lo usan por días festivos religiosos o para algunas otras importantes fechas. Y, pues, esta ropa está hecha de terciopelo y está abordado de florecitas de colores y tiene un encaje abajo. Así. Y, pues, el color de terciopelo puede variar del negro, que este es de gala, y luego hay morados y vila, creo que existen. Y, pues, está todo el mundo vistiendo, usando esta ropa, ¿no? Y hay también tehuana para la vida diaria, ¿no? Las mujeres lo usan para, pues, diario, ¿no? Como yo pongo jeans y playera, pues, ellas ponen sus tehuanas. Y, pues, están mundialmente reconocidas. Creo que le dio un valor especial, ya le dio, pues, varias personas, pero una entre ellas era Frida Kahlo, que pintó Tehuana en sus obras. Y, pues, para mí, Frida Kahlo igual es una mujer muy, muy, muy fuerte. O sea, conecten Tehuana y Frida Kahlo, no sé, está a punto de explotar del poder. Y otra persona muy importante, muy famosa, mexicana, es María, María Félix, que en la película con Pedro Infante, que se llama, ¿cómo es el título, Diego? Isoc. Isoc. Usaba una tehuana. Entonces, pues, eso le hizo famoso en el, pues, en el mundo. Y también hoy en día se usan mucho en el festival, el festival de Gelaguetza en Guadalajara, en Oaxaca, que hay cada, creo que última semana, en julio, cada año. Entonces, sí, es reconocida mundialmente. Y también muchas mujeres que trabajan en moda, pues, se inspiran mucho con las tehuanas, con sus creaciones. Que para mí, personalmente, no lo sé. O sea, yo prefiero, yo creo que eso es algo, es artesanía mexicana, viene de esos pueblitos y yo no soy de idea, ¿no? De que se podrían inspirar y copiar la idea. Pero no sé, no sé si, me imagino que sí es legal porque está mundialmente conocido que hacen eso, ¿no? Pero yo digo que le pertenece, pues, a Oaxaca y a México y a estos artesanos. Y de veras es una, una belleza, Diego. Sí lo es. Muy grande, ¿no? Muy hermoso. Sí. Pues, les saludamos. Y te ves hermosa en la tehuana. Y si todavía no son miembros de mi familia de YouTube, pueden activar la campanita abajo para que les lleguen notificaciones de todos los videos que les estamos publicando aquí. Y, pues, eso les llega de una manera gratuita. Y, pues, nos vemos aquí para la próxima. Intenten adivinar, por favor, dónde grabamos el video y comenten si les gusta la tehuana o tienen algún otro traje típico mexicano que sí los hay un buen, que es su favorito. Nos vemos por aquí, aquí para la próxima. Bye.